El presidente de Vox, vapuleó a Pedro Sánchez recordándole que han muerto 10 veces más españoles que los que asesinaron sus ídolos en Paracuellos. El líder de Vox, instó al gobierno que vuelva al siglo XXI, vuelvan al siglo XXI, se lo voy a decir con una imagen que quizá les ayude a entenderlo. Bajo su ominoso gobierno han muerto 10 veces más españoles que los que asesinaron sus ídolos en Paracuellos. A lo mejor con estos ejemplos son capaces ustedes de imaginar la magnitud de la tragedia que han causado. ¿Qué ocurrió en Paracuellos? Fue el 6 de noviembre de 1936 cuando Santiago Carrillo asesinó a cerca de 5.000 disidentes políticos y opositores al bando republicano durante la Guerra Civil. Carrillo tenía 21 años y era el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, JSC, la Unión de los Sectores Juveniles del PSOE y del Partido Comunista.